La innovación va a ser el punto de arranque de estas segundas jornadas de este Navarro-Gastro Summit. Y para ello voy a pedir que me acompañen Edorta Lamo de Arrea, Javier Olleros del Culler de Pau y Diego Prado de Alchemist, al que invito a que vengan aquí al escenario con un fuerte aplauso. Van tomando aquí asiento para esta primera sesión que, como les digo, vamos a hablar de la innovación y voy a comenzar presentándoles a Edorta Lamo de Arrea. Es un nuevo concepto gastronómico que les va a sorprender y que además se desarrolla en pleno corazón de la montaña Alavesa y que supone la vuelta de Edorta Lamo a sus raíces más crudas, más profundas y más salvajes. Raíces que muestra a la perfección en esa gastronomía de las que les vamos a hablar con un propio y además un fuerte arraigo local, autóctono y que además tiene muchísima, muchísima personalidad. Lo vamos a ver. Con él vamos a descubrir la alta cocina furtiva y vamos a presentar esa propuesta a través de este vídeo. No se lo pierdan. Bueno, pues yo empecé a ir al río y al monte sobre los nueve años y pico. Cuando me hizo un padre, pues estaba en el monte y yo tenía que estar con ellos, al carbón vegetal, para sacar dinero del chisco y del carbón para poder vivir, ya digo, porque no había dinero como hoy. Hacían carboneras grandes. Ha habido carboneras que han tenido hasta 100 sacos. Lo mismo al río que al monte, pues para sacar unos perros. Lo que más me gustaba era pescartuchas y cangrejos. Las truchas y los cangrejos los vendíamos. Una semana de cangrejos sacar 100.000 pesetas. En una semana, eh. Y los mandábamos a Logroño, a Vitoria y a San Sebastián. Las truchas, como mejores son, fritas con la grasa de tocino. Los cangrejos se cogen, se capan. Y los lavados, que están en una tatera de barro, después echarles el tomate. En el pueblo de Santa Cruz se subastan las chozas de caza para la paloma torcaza. Se ponían en chozas expresamente para bajicas. Y los zumbeles, con unas cuerdas, se movían unos cordeles a la choza. Y cuando venía la banda, pues las veían y se paraban. Si se iban a matar las palomas era por eso, por sacar un duro. Llegaron una vez la pareja de la Guardia Civil que había nieve. Y nos llevaron los pichones y las escopetas al hermano Marcos y a mí. Y la tuvo buena con los guardias civiles que les dijeron, si no hacen daño a nadie y aparte de eso, a esa gente que va a comer, que van a hacer. Es que entonces lo hacía porque, por una tensión. Esos, si están en el árbol, se mete un palico delgado, a ver si hay mi charro, porque empiezan gurú 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 gurú, soplan gurú 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 gurú. Los comiamos, porque es una carne ole. Nosotros limpiábamos el monte, lo respetábamos. Del monte lo que era muy buena era las fresillas, las rubias. El tiempo de las partillas, pues cogía cestos. Se nublaba el sol, todas en un bando, a la Sierra Audubrosa. Por encima dormiso, bajaba personal de Victoria solamente por barlas a la dormida. Millones. Y te digo que sueño muchas noches, bien del cangrejo, bien del monte. Sueño muchas veces yo del río. Música 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 Esquerri Casco y Esquerri Toztatik. Muchas gracias por venir y estar aquí tan pronto. La verdad es que me emociono un poco. Estaba viéndolo porque hice mucha amistad con Julián Foronda y falleció el año pasado, después de confinamiento y hacía el vídeo desde entonces. Lo quería poner un poco en crudo para que vierais un poco cuál es la historia y la identidad de mi pueblo, de Campezo. Julián Foronda, como otros muchos vecinos del pueblo, eran los trabajadores del monte, los que hoy podríamos llamar como furtivos, aunque a ellos no les gustaba nada que les llamaran así y, precisamente, luego voy a explicar por qué, cómo no tenían nada que ver. Bueno, para entender todo esto hay que entender también que en el enclave donde está metido Campezo, Campezo, Campezu, es prácticamente parte de Navarra, siendo álava, somos parte casi de Tierra Estella, es donde nace, precisamente, el río Ega, que luego da toda esa cultura de huerta a toda Tierra Estella y muere en la misma ciudad, en Estella, pero también está metido en un concave, como decía antes, en una zona geográfica muy montañosa. También Muga con Rioja con Rioja la Besa, la Sierra de Cantabria, la Sierra de Codés. Muga con el norte de Navarra, con la Sierra Urbasa. Tenemos la Sierra Opacua también en Muga con Ipuzca. Afinal, es un enclave que estamos rodeados de montaña, es una zona geográficamente de accesibilidad dificultosa, de climas muy extremos. Al final, factores que entonces definían mucho lo que era una sociedad y una cultura. Precisamente cuando la fertilidad de la tierra sustentaba o definía la economía local, nuestros antepasados, nuestros abuelos, abuelas, la verdad es que lo tenían bastante crudo, porque 70% de las tierras son montañosas, como decía, no cultivables. Solo contábamos con un 30% de tierras cultivables, nada que ver con zonas colindantes, como con terrestre incluso. Por lo tanto, la gente era agricultora, era ganadera y aún así no daba como para sustentar a la familia. Por lo tanto, acudían al monte de una manera natural. Claro, ellos, como decía antes, eran dominios trabajados del monte, lo que hacían cuando no había que curar las tierras o luego el ganado era tirar para el monte. ¿Qué se hacían en el monte? Se recolectaba, se cazaba, se pescaba, sobre todo, primero, para coger algo de comida para la familia y, segundo, como para poder vender o poder conseguir algún duro, como decía Julián, para casa. Este fenómeno, pues eso, como decía, nada tiene que ver con el furtivismo. De hecho, se demostraba mucho que le llamaran furtivo. Yo creo furtivo, como tal, es una palabra moderna. Si metemos nosotros en Google furtivismo o tal o igual, nos aparece como algo así que es una actividad que, digamos, que da caza o que pesca o que reconecta presas de alguna manera con el único motivo económico, ¿no? Esto nada tiene que ver con ellos. Esto era un movimiento de supervivencia y de, prácticamente, supervivencia, ¿no? Porque, claro, no tiene que ver. Ellos tenían, por ejemplo, factores que hacían, lo que no son que tenían trabajados del monte, pues, en principio, una sensibilidad hacia naturaleza y protección hacia ella, ¿no? Primero, porque era nuestra despensa. Y, segundo, porque tenía ya esa necesidad innata. Porque también la tierra o el monte o el río lo consideraban como propiedad. Al final, ¿no? Esas son las culturas del pueblo, ¿no? Es decir, que el monte es nuestro, ¿no? Nadie tiene que decir cómo hay que cuidarse si nosotros sabemos perfectamente cuidarlo y tal y cual, ¿no? Al final, siendo una actividad, aun siendo una actividad ilegal, era una trasgresión socialmente aceptada en el pueblo. Es decir, era un movimiento que en el pueblo estaba aceptado, ¿no? Y que, de alguna manera, que todo el mundo se dedicaba a ello. ¿Qué nos ha dado el furtivismo? Pues, aparte, obviamente, de una cultura de recolección, de caza y de pesa, como decía, de cuándo hay que coger un tilo, cuándo es el mejor momento del berrubiote, o cómo hay que sacar un bicharro de un árbol, o tal y cual, que cuando hay que coger pajarillos pues siempre hay que dejar las crías, siempre hay que dejar los huevos, todo ese tipo, ¿no?, todo ese tipo de conocimientos, digamos, que los habían adquirido de manera innata, ¿no?, y natural. Tristemente, todo este movimiento viene desapareciendo cuando, con la llegada de la Edad Moderna, de la llegada en los 70 de la industrialización y del progreso, y, entonces, obviamente, nuestros abuelos y abuelas empujaron a nuestros heitas y a nuestras amas a emigrar, ¿no?, a emigrar a ciudades para que no... para vivir, digamos, de alguna manera, lo que se consideraban ellos una vida de castigo, ¿no? Y, entonces, en esas ciudades, ¿cómo explicar que tu padre se dedica a una actividad ilegal, que, encima, por pobre... Había una serie de complejos, entonces, en los años 70, que toda esta cultura se fue tapando y se fue ocultando, ¿no?, y casi desapareciendo, ¿no?, prácticamente. Hay pocos eslabones que mantienen toda esta cultura y todo este rollo, ¿no? Nosotros, a la llegada de Campesud, obviamente, yo soy de ahí y conocí un poco la historia, pero, bueno, tuvimos que indagar bastante más y rodarnos de gente, incluso con Julián, que nos contaba muchas cosas, y de ahí, bueno, decir, yo creíamos que era el momento de homenajear y de evocar toda esta cultura, dar gracias a que hoy por hoy nosotros estábamos aquí gracias a ellos, a que ellos también se enfrentaron a esa crudeza y a esa dureza que la misma naturaleza le había dado y la misma historia le había dado, y, por lo tanto, recuperar todo ese conocimiento y toda esa buena práctica que tenían ellos y adaptarla un poco a nuestros tiempos, ¿no? Tenemos aquí esta foto. Este es el mapa de Campezo, ¿no? Precisamente no existía ningún mapa de Campezo como tal, como la República Yoar, que llamamos nosotros que Yoar es nuestro monte, porque estamos en Penamuga, es decir, esto sería... Esto es todo, obviamente, aquí ven unos de Isara de Estella, esto es todo Tierra Estella, digamos, el pueblo de Tasio, Zúñiga, ¿vale? Esto sería todo Río Jalavesa, esto es Navarra también, ¿no? Y, digamos, que es tan muga, ¿no? Y dicen ya, combinando comunidades, que nunca teníamos un mapa, realmente, de dónde estábamos, ¿no? De quiénes éramos, ¿no? Y cuál era nuestro entorno y nuestro paisaje. Por lo tanto, hicimos una reflexión, un trabajo, primero, de ejercer este mapa sobre el mapa que se movía nuestros antepasados. Es decir, nuestros abuelos y abuelas no tuvieron la suerte de poder moverse más allá de 30 kilómetros, pero tuvieron la inteligencia y el saber hacer, de saber vivir y alimentarse y todo en este entorno, en un radio de 30 kilómetros, ¿no? Cuestión que ahora mismo es impensable muchas veces. Es decir, nosotros cuando, si nos imponemos en un mapa, o sea, estamos acostumbrados, y más los cocineros, estamos acostumbrados a llamar por teléfono a que nos traigan X movidas, a comprar atún del oeste, el tal, todo este tipo de historias, ¿no? Nosotros queríamos, como, precisamente, si queríamos homenajear y evocar y situarnos como nuestros antepasados, es que teníamos que trabajar en este enclave, en un mapa de 30 kilómetros. Que había muchos valores entonces que también, que hoy en día se perdían, como el trueque, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, un vino en casa de Viñaspre, de aquí, de Roberto Oliván, un bodeguero que nosotros lo consideramos un maestro. Y, en el momento que se enteró del proyecto, dijo, ojo, yo os tengo que hacer un vino, porque mi padre, el único vino que no cobraba era el que llevaba a Campezo. Es decir, que él vendía vino, pero cuando iba a Campezo el vino, lo intercambiaba por leña, por cabón, por piezas de caza. Y, entonces, ahí elaboramos también un vino de trueque, ¿no? Que es el que tenemos en casa. Y estos son valores, al final, que se han ido perdiendo, ¿no? Y que nosotros, obviamente, pues, llegamos con la actual intención de recuperar y de evocar y de trabajar sobre eso, ¿no? Entonces, cuando este primer mapa que lo hicimos como algo para que nosotros empezara a trabajar en esto que llamamos como I más D, para saber qué productos con los que tenemos que trabajar y todo, hicimos este mapa y luego nos dimos cuenta que era una forma muy directa y muy fácil, de alguna manera, de comunicar a la gente que viniera a la REA de dónde estábamos y qué es lo que hacíamos y todo, ¿no? Por tanto, este mapa está en la carta de la cuadra, por ejemplo. Tenemos otro mapa también de un poco del territorio del vino y tal y cual. Y estos, al final, trabajamos sobre mapas, sobre nuestro paisaje, sobre nuestro territorio. Yo me acuerdo que hace años, hablando con Aitor Arregui del Cano, me llevó ahí a la costa para explicarme dónde estaban los puertos y me decía, pues, ahí está Iparralde y aquí veo a Zumaya y tal y cual. Y dice, ¿yo sabes qué veo? Veo a Anchón y veo a Ignacio aquí pescándome los amonetes y veo a tal, ¿no? Es decir, no veía pueblos, veía gente, ¿no? Y eso es lo que, lo que ya por fin nosotros empezamos a ver en este mapa, ¿no? Nosotros empezamos a ver ya en Murieta, vemos a Juan Yurrum y a su hijo Pachi, que son los que llevan un centro de caza también, que es, digamos, donde todos los cazadores de caza mayor llevan todas sus piezas, o la mayoría de cazadores llevan sus piezas y ellos las transforman en chorizos, en salichones, tal y cual, trabajando de esta manera con los cazadores y nosotros ya hemos conseguido que a nosotros nos consigan ese despiece también de jabalís y de corzos que puedan llegar en este territorio. Por lo tanto, ya nos convertimos en este mapa, por ejemplo, ya con ese dato, nos convertimos en un mapa donde nacen, crecen y se crían animales salvajes, donde son sacrificados y son cocinados en el mismo mapa en 30 kilómetros. Eso yo creo, la verdad, que luego lo he consultado con otros otros cocineros y no conocemos otro sitio del mundo donde se practique esto. Es decir, estamos acostumbrados a los que trabajan caza, pues eso, muchas veces nos vienen hasta con etiquetas alemanas y no sabemos si era jabalís, si era jabalina, si qué años tiene, cómo la han cazado, si la han vaciado cuando la han cazado. Entonces, esa suerte ya la tenemos nosotros con la familia Birrun en Murieta, ¿no? Pues vemos a Nazar, también veo a otro pachi también, a otro chaval que también es el que coge los espárragos, ¿no? Vamos a Viloria, ahí también, pues, vemos a José Mari y a Miguel, que son los últimos carboneros, desgraciadamente, que están quedando en Navarra, en nuestro territorio. Vemos a Ricardo, aquí en Eulate, cómo hace los quesos de la manera antigua, cómo él elabora sus cuajos y los deja secar en la borda y con esos cuajos hace sus quesos y tal y cual, ¿no? Vemos a San Vicente Ayosu también haciendo quesos, en Maestu, a la gente de Miral de Coguía, cómo recuperan cerales antiguos y están trabajando de una manera ecológica sobre panes, sobre un trigo rojo de sabando, sobre un suasón que se plantaba también en nuestra zona y todo eso, ¿no? Vemos aquí en Orviso a Goico, haciendo su miel, como se hacía. Vemos aquí también en nuestro pueblo Ayosu, cómo nos coge trufas, en fin, esto es un, digamos que aquí, lo que hay es un sinfín de nombres, de nombres y apellidos, que lo que hace es una red, es una comunidad, ¿no? Que es lo que venimos un poco, nos estamos reivindicando y realizando, ¿no? Ayer hablando con Javi, también hablábamos de esa historia, ¿no? De lo importante, es decir, que yo, nosotros creemos, que tenemos que tener ese compromiso, es decir, que no podríamos llegar a Campezo y que está muy de moda, está muy bien vista la cocina, el que nosotros tengamos, que empezamos a tener nuestras gallinas, empezamos a tener nuestra huerta, que la tenemos, obviamente, y empezamos a tener todo lo nuestro, ¿no? Nosotros creemos más y creemos que el compromiso nuestro es en hacer comunidad, es decir, que si yo le compro los huevos, pues que sean los huevos de Luis, que está aquí en Maestro también, que son unos huevos ecológicos, que a pesar de nosotros tener huerta, tenemos una huerta de lo que no nos pueden aportar el resto de vecinos, es decir, si hay alguien que se dedica, como decíamos, o al espárrago, o a la borraja, o al pimiento, como también es el caso que hemos hecho en este y tal cual, nosotros, al final, hacemos una huerta para cultivar, por ejemplo, esos hierbajos que, por ejemplo, no podemos acceder o que no podríamos conseguir de esa manera, ¿no? Y esta es un poco la historia realmente que hacemos en Arrea y a lo que hemos llegado y lo que queremos hacer, ¿no? Claro está que, que nosotros, pues, que, como a mí me decían hace años cuando teníamos en el galito en la Fuego Negro, decía, ya, pero es que lo tuyo no es cocina vasca, tal y igual, ¿no? Y yo, joder, como es vasca, es tan vasca como la que hacía mi abuelo si hubiera sido cocinero, ¿no? Y yo, acaso visto como mi abuelo, acaso escucho la misma música que mi abuelo, acaso viajo desgraciadamente lo mismo que mi abuelo, pues no, no tiene que ver, esto es lo que hacíamos en la Fuego Negro, pero entonces lo consideramos una cocina vasca del siglo XXI y lo que hacemos ahora nosotros aquí es, bueno, reivindicar, rescatar una gastronomía y una cultura de una zona, no olvidemos que al final Campeza, la Montaña de la Besa es la zona más despoblada de Euskadi también y la zona más pobre también de todo Euskadi, por lo tanto, estamos haciendo un trabajo de rescatar recetas, de rescatar historias, culturas, ponerlas sobre la mesa, intentar darles un poquito de valor, pero sin olvidarnos, obviamente, que somos de otra generación y que tenemos esa suerte, es decir, que hemos tenido la suerte de viajar, cosa que nuestros abuelos no se podía mover más allá de este mapa, nosotros hemos podido viajar, hemos podido estudiar y hemos podido adaptar y aprender muchas cosas de las que nuestros abuelos no tienen la suerte de disponer, ¿no? Por lo tanto, si sumamos este conocimiento que hemos adquirido y que hemos tenido la suerte nosotros como una sociedad evolucionada, que si hemos tenido la suerte de adquirir, lo sumamos a toda esa sabiduría innata que nos hemos encontrado y que sabemos y que nos han trasladado nuestros ancestros, es lo que, digamos, traduciríamos en el arrea, ¿no? Es decir, que si nosotros recolectamos con ese saber hacer de nuestros antepasados y tal y cual, lo que nosotros podemos aplicar son ciertas técnicas culinarias que ellos probablemente no controlaban o desconocían, ¿no? O pues eran, ahora mismo, cosas tan naturales y tan ancestrales como la fermentación de frutos o equismovidas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues eso es un poquito lo que queríamos reflejar aquí. Creo que también es un punto en común con Javi y, desgraciadamente, con no muchos cocineros más, pero, bueno, es algo yo creo que en lo que ya también hay una red y una comunidad también de cocineros en la que estamos impulsando todo este tipo de cosas y también que nos hacen rescatar, una vez más, una de las mejores cosas que se hacían antes que era el sentido común, ¿no? Y cuando hablamos de sentido común precisamente vengo al principio del discurso, es decir, el sentido común es cocinar tu paisaje, el sentido común es que un vegetal o que una hierba no tenga que viajar en camión ni en avión para llegar a tu casa. El sentido común es saber adaptarse a que lo que hay en tu tierra es lo que a ti te ha definido, no solo culturalmente sino físicamente. El sentido común es trabajar con una red de vecinos, el sentido común es hacer trueque, el sentido común es trabajar y cocinar con honestidad y todas esas cosas, ¿no? Así que, bueno, no sé si me ha quedado un poco corto, pero, bueno, como son bastante extensos también mis compañeros, les dejo espacio a ellos. Es que recasco. Es que recasco, Edorta, sin duda, muchas gracias por trasladarnos a esa experiencia de arriba. Ayer terminábamos con una experiencia también en los talleres y hoy hemos iniciado esta nueva jornada con esa experiencia que nos has traído y con la que, de verdad, que nos has llevado hasta allí y nos has emocionado y mucho. De verdad, muchísimas gracias. Y ahora, nos vamos desde esa montaña a la Besa, vamos a seguir viajando y nos vamos a ir hasta Galicia. Nos vamos a ir hasta Galicia porque, ¿qué es lo que vamos a encontrar allí? Bueno, vamos a encontrar en el cuiller de Pau, vamos a encontrar muchísima gastronomía, vamos a encontrar mar, vamos a encontrar mucha sostenibilidad, nos recordemos que tiene una estrella Michelin a esa sostenibilidad, dos estrellas, una de ellas es a esa sostenibilidad y surge, ese cuiller de Pau, surge como una prolongación del mar, de la tierra. Recordemos que Galicia es un paraíso para cualquier cocinero en el que se encuentra el mar, se encuentran con los pescadores, se encuentran también con ese campo maravilloso que tienen allí y todo eso para encontrar esto que vamos a ver en este vídeo. Así le presentamos. Esto es donde vivimos. Esto es cuiller de Pau. Esta es mi casa, a suas portas, paredes y ventas. Este es mi padre, el otro día, me cocine. Los padres que lucharon tanto, siempre pensando en los demás, nunca en ellos, y construyendo riqueza y vida alrededor. Gracias, padre. Oyer de Pau es territorio, de territorio. País, os valores, a humildade, producto, o eixo. El territorio, el grove, un anclaje, los valores, la humildad, orgánico o natural, la naturaleza, el respeto, orgánico o natural. TAC, un sueño compartido, TAC, la horta, la vida, orgánico o natural, el respeto, la amaranta y la familia, el todo, el territorio, responsabilidad y familia, el cuñer de pavo, la emoción. ¿Cómo puede el restaurante no solo hacer las hermanas muy bonitas, sino contar una historia? Todo tiene conexión. La cocina es una reflexión del lugar donde estás, sobre tu cultura, sobre tus tradiciones, sobre los productos que tienes alrededor de ti. Es una historia humana que ha transcendido en muchas formas diferentes de qué historia queremos contar. ¡Ay, mi hijo, aquí no! ¡Cua que está caendo! ¡Papá, abrimos! Non va a vivir ninguén, longe das cidades, baste meter unha hostia. Abrimos en reboredo, papá. Pero tiñamolo claro. Abrimos na casa. Nervos, medo, ilusión, sobre todo ilusión. Amaranta, TACA, os tres xuntos dentro inicio. Nunca o esquezas. A clave é o noso contexto. Hay que buscar productos e sabores. Sal a buscalos. Curiosear. Hay que sair o campo. Por estas cousas, a horta converteuse na nosa obsesión. O noso pulmón. Recuperala. O noso corazón. Darlle o protagonismo que se merece. E de quen íamos a prenderse non? Son o noso libro de consulta. Teñamos que explorar camiños nuevos en Galicia. ¿Por qué ninguén o facía? Teñe que ser da súa man, e que tivesen a visibilidad de que merecen. Sen eles non seríamos culler de pau. O reconhecemento chegou vencedo. Non vos esquecer. Non é un oxitivo en sí mesmo. É consecuencia de un bo traballo. Continuemos. Porque a mellor recompensa é que o comensal goce. É un camiño cheo de pedra. Que demostra la grau. Que demostra la grau. Que demostra la grau. Busca a saída. Aproveito o tempo. Parar. Pensar. Parar. Imos que podemos. Pensar. Coyeitar. Imos. Juntos. E canto máis coñeces, máis camiños comezan a abrirse. E precisas doutros como a ti. Que sintan como a ti. Que sintan como a nos. Para devolverlle a terra o que a terra nos dá. Sen vos é imposible. Non sodes o meu equipo. Sodes o equipo. O equipo de culler de pago. Non me esquezo dos vosos nomes. Das vosas caras. Da vosa ilusión. Do vosso esforzo. Deza niños non son nada, meu. Escoita. Non son nada. Esta é a nosa casa. Isto é culler de pago. Todos somos culler de pago. Están máis coñeces, máis coñeces, máis coñeces. Well. Bueno, pues empezamos la mañana emocionados. Disculpad primero que el vídeo tendría que estar subtitulado, ¿vale? Disculpad, pero bueno, así también aprovecho la oportunidad de que en Galicia tenemos una lengua hermosa que tenemos que cuidar, que es el gallego. Ahí concentren este vídeo. Bueno, primero, estoy encantado de estar aquí. Gracias por asistir y por darnos la oportunidad desde un rinconcito pequeño que se llama Culler de Pau, que está en una aldea que se llama Reboredo, en un pueblecito que se llama Ogrove. Voy a empezar por donde, de donde, del origen. El origen empieza en la emigración, en mi padre y en mi madre, mi padre cocinero, mi madre camarera, y que tuvieron que salir de sus casas en busca de un mejor futuro porque salían de la miseria. Y esto para mí es importante recordarlo. Yo nací también en la emigración, sea lo que fueron a Suiza, lo que construyeron en Suiza, después cuando volvieron a su pueblo, a construir siempre su mando. Y creo que estamos en tiempos de que nadie es juez de decidir quién sí, quién no. Hay una sociedad que se considera inteligente y justa, tendría que buscar un equilibrio en este sentido, porque en el fondo somos las personas y que nos dará para entender cuando estemos hablando del proyecto que está un poco en el centro de todo lo que vamos a hablar. Culler de Pau nace de una historia, de una historia de amor, de Amaranta, de Javi, y que con una idea de volverse al pueblo, y al pueblo como opción, porque ya creo que cometiera el impulso contrario. Cuando era más joven necesitaba salir, y era importante salir a una edad más joven para conocer, para ver, para ganar en personalidad, etc., conocer otras culturas, otras gentes. Pero sí, ya después de unos añitos de trabajar en muchos lugares, viajar mucho y estar en ciudades, que era donde iba, donde pensaba que estaba el futuro y la única opción, pues quizás madurando ya el proyecto en los diferentes destinos en los que estuve, el último lugar fue en una ciudad densa, intensa, maravillosa, que fue en Tokio, y fue quizás donde tuve claro a los 30 años de decir que me quería volver, quería volver a... porque quizás la ciudad se estaba convirtiendo ya en insana y necesitaba encontrarme, necesitaba encontrarme en donde mejor que en mi pueblo, en el pueblo donde crecí y donde tenía un poco acomodada mi vida cuando era más joven. No fue fácil la decisión de venirse para el pueblo otra vez, fue en 2009, en un momento económico durísimo, con una crisis galopante, y donde tuve que pelear, o tuvimos que pelear un poco en contra de todas esas... y cuando ahí decían, vas te meter una hostia, aquí no... estuve pidiendo consejo a otros hosteleros, bueno, mis padres ya, porque siempre te ponen en el lugar más difícil, nadie daba un duro, era, vuelvo a repetir, un momento difícil económicamente para mantar un proyecto como este, pero yo lo tenía claro, tuve dudas, todo lo que me hablaban y todo lo que me hacía, de alguna forma, pensar un poco y buscar un equilibrio. Tuve dudas, pero siempre lo tuve claro, es decir, tuve dudas de cómo gestionarlo, para cómo hacer rentable este, en el fondo, modo de vida, y a través de un negocio, a través de un proyecto, de un restaurante que tenía que arrancar desde un lugar pequeñito, pero también tenía claro que quería ser feliz, con la ambición controlada, después de estar en muchos lugares y trabajar en muchos sitios. Quería construir un proyecto de vida con mi pareja, tener hijos, en un contexto de naturaleza, y donde eso, si me iba a dedicar a la cocina, que es lo que más me gusta y me apasiona, el mejor lugar para poder expresar a través de ese lenguaje que es la cocina, iba a ser en mi pueblo. Conozco los paisanos, los lugares, y vivimos en un pequeño paraíso. Culler de Pau está en el rural, rodeado de campos, de cultivo, de huertitas, y a unos 800 metros tenemos la ría de Arousa. Tuvimos claro, una vez plantados en el comedor, que es un ventanal de 14 metros, que se abre a ese paisaje, tuvimos claro lo que queríamos hacer, o lo que nos sugería hacer en el lugar. Cuando uno llega a un sitio y va a montar, vamos a montar un restaurante con una estructura ya, con una edificación, en un entorno idílico, tiene que respetar. Y respetar es llegar y tratar de preguntarte qué debes hacer. Y qué debes hacer es comprometerte. Creo que cualquier empresa debería tener, y más ahora que nunca, debería tener claro que cuando llegas no puedes llegar como un rodillo. Cuando llegas, y lo contaba antes Edorta, y de esto hablamos mucho, de tienes sus códigos en lugar, sus códigos que a veces no responden a lo que está escrito en un papel y que se hacen esas políticas desde despachos y donde hay moquetas. Entonces, tú tienes que llegar, preguntarte ese deber, mirar para afuera. Primero, nos marcó la propuesta y esto, pues mira tú, que ayuda, solo dejándose llevar un poco. Teníamos claro que queríamos acompañar a ese entorno. Teníamos claro que queríamos ser, de alguna forma, ser un intermediario. La cocina es intermediario un poco de este mundo. Estamos ahí en el medio, trabajamos con la naturaleza y nos damos a las personas. Entonces, con todo este un poco amalgama de intenciones y de emociones en el fondo, construimos un proyecto y ese proyecto está construido y nuestra historia la construimos alrededor de ese paisaje. Es inspirador, no se nos agota las pistas para cocinar y era una necesidad. Como decía, voy al mercado, después es importante cómo el movimiento del restaurante es el que marca un poco el concepto y la idea y de cómo fuimos formando el proyecto desde el principio. Teníamos claro que queríamos conocer a todas esas personas, como hablaba antes Edorta, de los que nos traen producto, hay que acercarse con respeto, con cariño, mirar a los ojos y entender, sobre todo, entender sus códigos, entender lo que hay detrás. Para nosotros es importante porque todo esto nos va a ayudar a buscar una pequeña red en el fondo de confianza y no se hace solo llamando por teléfono o mandando cuatro mails. Se hace nuestra suerte es que estando donde estamos nos permite caminar y encontrarnos con personas interesantes, con mucho que contar, con mucho conocimiento y clave para buscar ese lenguaje más particular y que era uno de los puntos de partida. Siempre pensábamos a la hora de montar un restaurante cómo ser diferentes. Cómo ser diferentes, el primer impulso es decir, bueno, vamos a buscar lejos porque parece que lo que tienes cerca pues ya estás aburrido y ya lo viste y a veces hasta te dio trabajo y penurias. Esto pasa mucho en Galicia. Por eso a veces necesitamos pararnos, pensar y mi gran suerte es que yo ya tuve otras oportunidades que no tuvieron mis padres y las generaciones anteriores que no pudieron hacer otra cosa que currar, currar y currar. Galicia es un lugar que tiene una economía pues que le cuesta con el potencial que tiene y esto pues influye mucho a la hora de ver cómo se desarrollan los pueblos y cómo piensa un poco la gente. Teníamos claro que acercándonos al mercado a los paisanos que teníamos alrededor ahí íbamos a intentar construir esa pequeña red que nos iba que nos iba a hacer felices en el fondo cocinando y viviendo. Yo creo que la responsabilidad que tenemos todos ahora que tanto se habla de sostenibilidad y de es eso, es un camino, es un viaje que emprender y no una meta y un objetivo en sí mismo. Yo creo que al final lo mejor es y a medida que tú vas avanzando y vas teniendo este compromiso y trabajando de esta forma vas entendiendo la complejidad del término de sostenibilidad y cada vez te da más respeto incluso hablar de ella y más en la sociedad en la que vivimos que hacemos las palabras de tanto usarlas y de camuflarlo ahí en lavados de imagen las hacemos vulnerables. Para nosotros es importante acomodar la propuesta a los ritmos de la naturaleza lo tenemos claro al mercado cada día y después tenemos un trabajo pendiente de los productores de la huerta propia y de cómo nos va sirviendo la naturaleza en cada momento el mejor producto. Esto que suena así es un currazo donde tenemos que estar muy pendiente de todos los productores no prima la cantidad prima la calidad prima escuchar ver cuánto cómo puedes cambiar el menú en casi cada día no cambiamos todo pero sí que tenemos que estar todos muy pendientes de esos cambios y de esa cesta de la compra que cada día es diferente pero esto nos gusta nos gusta a mí que me saque los colores en la caballa que compro un día el día anterior a la que compro el día siguiente siempre es diferente son productos vivos como nuestro trabajo también son son esos procesos vivos del que formamos parte y donde formamos parte como un todo no siendo el chef o el restaurante como por encima de yo creo que es justo lo contrario tenemos una responsabilidad pero también tenemos una suerte de poder pues ser un dinamizador de la economía local ser parte de ese movimiento del pueblo ser una opción también los restaurantes ahora gastronómicos y todas estas propuestas pues tienen su escaparate y pueden generar modelos que hagan pensar y sobre todo en una Galicia donde pues estamos muy acostumbrados a salir de casa pues que que se vea que puede haber futuro que puede haber futuro ahí empezamos con muchas dudas a la hora de comprar es clave a la hora de entender pues tu responsabilidad con el medio ambiente y con ese compromiso que hablaba antes la materia prima es fundamental conocerla es fundamental ver un poco el recorrido que tiene pero sobre todo prestarle más atención yo creo que en la gastronomía ya vivimos tiempos de demasiado estetiquismo demasiado pensar demasiado en esa estética para nosotros es fundamental conocer la materia prima con la que trabajamos el producto ver desde el origen es clave para 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 entender después la propuesta que hacemos y después para entender también y ser conscientes de en el tiempo que nos tocó cocinar hace 25 años la cocina iba por otro lado porque la sociedad también iba por otro lado ahora estamos todos en el momento que estamos hay alertas donde nos dicen que o empezamos a pensar en los demás y dejar un futuro mejor hablo de que hace 25 años se cocinaba diferente donde la tecnología donde las técnicas estaban eran quizás lo más importante pero ahora estamos en otro tiempo ahora tenemos que aprovechar esas tecnologías esa innovación de donde salieron muchas ideas y se construyeron muchas herramientas ahora tenemos que eso ponerlas a favor del reto que tenemos todos del reto de cuidar del reto de empezar a respetar y a pensar que no tiene sentido no hay una lógica dentro de productos que viajan kilómetros de distancia sin sentido una manzana que atraviesa todo el charco para llegar a una estantería de un supermercado yo creo que es bueno ahora pues agitarse un poquito el debate está encima de la mesa donde todos estamos o deberíamos estar sensibilizados ya no hay otra opción cualquier empresa tiene que empezar a adaptarse ya vemos todas las informaciones que nos vienen y las normativas tenemos que empezar a adaptar nuestras casas primero el cambio está en el pensamiento individual es decir Culler de Pau es un equipo que creció y que es vital el capital humano que hay en nuestra casa vital creció progresivamente a medida que iba creciendo el restaurante es decir aunque uno tenga una idea pues de sensibilidad de intentar aportar dándose cuenta de donde está y donde tienes que acompañar y no farzar ese entorno del que te sirves en el fondo y donde tú le tienes que dar y servir a él también no es lo primero ese pensamiento individual después el colectivo que es lo más importante de cómo todos bajo una misma idea cada uno de un lugar cada uno con sus tics yo mismo puedo hablar ahora de que estamos trabajando en este sentido y cada vez somos más trabajamos más en detalle para cuidar los espacios y para cada vez ser más responsables no somos sostenibles es imposible que un restaurante como nuestro sea sostenible 100% autosuficiente ese es el objetivo es un poquito el sueño pero no no será autosuficiente para no comprar a los productores esto hablaré luego pero voy a que si 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 no compramos de forma en los canales donde donde está pues toda esta cadena de valor de la que estoy hablando al final no estamos haciendo nada si si todo el equipo no está en sintonía al final es muy o todos o ninguno y es un proceso de hablar mucho de entender pero sobre todo también de ordenar el restaurante el restaurante creció y queremos que crezca cara al exterior y cada vez más tenemos una huerta que nos indicó y hace que la montamos hace 7 años y fue el pulmón y fue revelador por donde quiere ir Culler de Pau y y nos permite primero tener el conocimiento a pie de campo lo que hacemos en la huerta es tener cultivos que nos permitan tener esa espontaneidad esa inmediatez que tanto nos gusta en Culler del producto y de esa frescura que para nosotros es un sabor más y sobre todo es un respeto de de cómo de cómo viaja ese producto a a tu a la cocina aparte de ser ese libro de consulta nos deslocaliza salimos de la cocina tenemos dos chicos que bajan cada día a la mañana a recoger hierbitas y plantitas las charlas damos desde la huerta bueno que es una fuente de información de inspiración maravillosa ahí nacen los platos caminando y ya no es que nazcan los platos caminando encontrándote con plantas productos que te van soltando sus aromas las llevas en la cesta y ya te va dando pistas para que lo cocines sino que hay alguna cosa más importante para que todo está equipo pues vaya entendiendo esa sensibilidad no es lo mismo que tú llegues a cocina y te den una caja de 200 tomates y los tengas que limpiar si tú recoges cada día si ves lo que le pasó al día anterior que cayó una helada y se estropean los vas a trabajar aunque te los tengas que currar igual rápido y bien cada vez mejor ya conoces al tomate de otra forma y ahí empezamos a entender todos donde estamos porque es clave o todos o ninguno vuelvo a repetirlo nos pasa con el compostaje uno de los en la gestión de residuos del restaurante que cada vez somos más eficientes cuando pensamos que era muy difícil claro en las partidas tener todo separado para después llevar al compostaje tener diferentes contenedores parecía que iba a ser un lío para el restaurante y es simplemente pensarlo y cambiar en vez de ir para un lado y para el otro nada más no nos cuesta no nos lleva más tiempo y nos hace ser más felices y más conscientes y seguir cocinando hasta llevando ese producto al compostaje el compostaje también quizás fue de las cosas que hicimos en el restaurante que nos permite ver no sé si es el 70% del desperdicio un restaurante está en el orgánico estamos consiguiendo ya un 60% llevárselo al compostaje el compostaje se va a la huerta y de la huerta vuelve al restaurante y después lo compartimos con los vecinos también hablaba de que Cuyar de Espau está rodeado de campos y mira hablando de algo que también que trabajamos desde el restaurante desde el principio que es relacionarnos con el centro de investigación para recuperar semillas autóctonas para generar de alguna por el lado egoísta para tener productos diferentes para cocinar pero para el lado interesante para el entorno es que generamos diversidad mira una cosa curiosa que nos pasó este año este año como tuve mucho tiempo para hacer muchas cosas arrendamos más huerta de señora María María es una señora mayor que ya estaba cansada que los hijos no quieren ir al campo y que nos dijo este año si queríamos trabajar en la huerta que tenía justo al lado del restaurante nosotros encantados son dos mil metros más de huerta y ahí tenemos como separado en una parte de la huerta en la que teníamos antes tenemos plantas y hierbas y en la otra parte tenemos diferentes cultivos unos nos valen para investigación tipo el CSIC nos dio nos da variedades de semillas nosotros las cultivamos todo lo que tenemos en la huerta la tenemos en la huerta de los productores lo que plantamos uno dice se monta en la huerta y ya no compramos más a los productores y nos ahorramos le compramos aún más a los productores trabajamos más vegetal y le compramos aún más porque teniendo la cerca nos da recursos para cocinar más huerta y a lo que iba cultivamos este año millo corvo que es un maíz autóctono de Galicia que estaba muy extendido ese cultivo antiguamente y se abandonó se abandonó y curiosamente estaba ahí preservado en tres paisanos en el minifundio que por capricho lo seguían cultivando una asociación de mujeres de Bueu en el 2000 empezó a recuperar y estuvo a punto de desaparecer de Galicia lo empezaron a recuperar y ahora ya es un cultivo que está más extendido a nosotros nos dieron las semillas para cultivar en la huerta y estábamos cultivando un día a la semana teníamos todo el equipo día de huerta y el vecino Moncho nos pregunta ¿qué estábamos plantando? bueno con esa cara siempre de desconfianza para que no se la vendamos ¿qué está desplantando ahí? y le contamos millo corvo y me dice bueno pues dame un poquillo vale le dimos un kilo y la huerta al lado plantó también millo corvo señor María que es la huerta que tenemos justo encima también nos preguntó por curiosidad y también le dimos millo corvo quiso plantar y a lo que voy con esto no es tan difícil generar diversidad es sacar una semilla del bolsillo y dársela al vecino y ahí ya estás aportando parece que tiene que haber un plan estratégico hecho por una consultoría para llenar el el campo de diversidades es simplemente ese sentido común maravilloso que hablaba Edorta que nos permite pues en el fondo acercarnos con respeto y con y con y con eso con sobre todo con con la voluntad de generar vida alrededor y con la voluntad de que él esa señora María y ese moncho pues formen parte de esa comunidad en la que nosotros estamos y en la que queremos hacer lo potente yo creo que en el tiempo que estamos ahora mismo es necesario buscar esos equilibrios tenemos realidades pequeñitas la que mostraba Edorta en su casa que lo vivía ayer y fue fantástico único son pequeñitas a veces están abandonadas de de lo que es importante también que se hagan políticas reales adaptadas a esas pequeñas realidades de los lugares pequeñitos con sus historias con su movimiento con su lenguaje con su diversidad con su diferenciación pues hay que estar ahí de alguna forma porque si no deja de de existir esa parte tan importante que va a buscar equilibrios a la hora de convivir en un planeta donde cada vez está más denso y curiosamente que tanto se habla y se llenan estos papeles de planes estratégicos de sostenibilidad de la España verde de no sé qué tenemos que hacerlo útil si no es una trampa y un agotamiento hablar de esto hay que empezar a pensar y ya por salud para todos que hay que mirar para los pueblos con respeto con dignidad y como el gran valor ahora mismo ¿para qué? pues para que todo esto que hablamos yo creo que funcione no sé cómo voy ya me están cortando ya me quedaba claro para nosotros nada y acabo es importante integrarnos en ese entorno creo que es el momento que nos tocó ahora es aportar y funcionar como como esa coreografía que acompaña un poco a la naturaleza que nos va a dejar ser lo que somos cuando se acabo cuando se cuando se habla de sostenibilidad y de respeto y de no hay que olvidarse lo vemos desde tres patas desde la pata medioambiental por supuesto desde la pata económica y donde tiene que haber un equilibrio sí o sí desde la pata de las personas de los equipos esto es otra historia tanto hablamos de equilibrios y aquí tenemos que cambiar cosas tenemos que empezar a ordenar nuestra vida en los restaurantes también de forma equilibrada y cuando uno habla del reciclaje de la gestión de recursos de cuidadito hay que mirar a dónde va ese producto no podemos perder el hilo no podemos ser los modernitos aquí que estamos reciclando y después no sabemos dónde se echa esa basura y hay dos cosas más importantes que creo que son fundamentales que para entender que esto de la sostenibilidad es clave la igualdad de oportunidades para todo el mundo y un equilibrio en la economía si no no llegamos a hacer un mundo mejor que parece que es lo que todos queremos muchas gracias Javier Olleros desde nos has traído ese viaje sostenible nos has llevado hasta Ogrove nos has trasladado ahí hasta Galicia y desde allí nos vamos a ir ahora mismo bueno pues hasta Dinamarca hasta Copenhague centro de la vanguardia gastronómica ahora mismo desde donde viene Diego Prado aunque se formó en su Chile natal después dio el salto hasta Dinamarca como decimos primero en su estancia en Noma también ha sido coordinador del B Culinary Lab y actualmente responsable de I más D en Alchemist que cuenta con dos estrellas Michelin y ayer tengo que decirles que en uno de los talleres bueno pues nos sorprendió mucho porque incluso nos dio a probar insectos nos dio a probar incluso hormigas y también unas espumas muy especiales a partir de gusanos de seda con unos resultados y unos sabores explosivos y sorprendentes hoy precisamente nos viene a hablar de eso de gastronomía y de ciencia de la investigación y el desarrollo en los restaurantes adelante Diego bueno muchas gracias por la invitación primero que todo buenos días sin duda voy a cambiar a lo mejor un poco el tono de lo que se está hablando sin duda porque bueno actualmente soy el jefe de investigación y desarrollo de un restaurante que se llama Alchemist en Copenhagen una ciudad una ciudad pequeñita pero obviamente es un contexto muy distinto donde ya estamos en medio de una ciudad donde en una estructura que van a ver no voy a hablar muchos restaurantes sino que voy a enfocar un poco más en la metodología voy a decir creativa en el pensamiento de cómo llegar a desarrollar los proyectos que estamos haciendo y sin duda en un contexto bastante distinto Alchemist solamente una breve explicación para los que no sepan es un restaurante bastante nuevo tiene un poco más de dos años es un restaurante bastante grande estamos hablando de un restaurante que son 2.200 metros cuadrados servimos 48 personas de miércoles a sábado esa es toda la capacidad del restaurante un equipo bastante grande donde yo coordino 11 personas donde está todo lo de parte que es investigación y desarrollo está separado eso como la parte de investigación más dura de ordenador de hacer artículos científicos de colaboraciones con universidades distintas cosas y está la test kitchen que es el development que llamamos donde se hacen distintos proyectos o sea se hace un 80% tanto para el desarrollo de platos para el restaurante pero también hay otros proyectos por ejemplo como ahora estamos asesorando actualmente es el pabellón de niños con cáncer del hospital de Copenhagen y pronto va a ser un hospital grande donde nosotros estamos encargados de todo el diseño de la cocina todo el diseño de los uniformes la experiencia gastronómica todo de alguna forma pensar un poquito afuera de la caja como out of the box la experiencia que tiene un niño con estas condiciones para poder comer también estamos haciendo un canal de youtube en danés sponsorizado por distintas entidades privadas donde es enseñar ciencia a través de la gastronomía para niños entre 8 y 14 años son distintos una serie de videos donde hay un capítulo sobre fermentación hay uno sobre comida en el espacio hay distintos temas que se han estado desarrollando dentro del departamento de investigación explicados para obviamente cómo se le podría enseñar ciencia a un niño alchemist el claim que tiene como el nombre es como cocina holística de alguna forma cómo explicar todo lo que se está haciendo porque realmente puede sonar que de alguna forma se están tirando todos los tiros para distintos lados pero la verdad es que es una institución bastante grande en el sentido tanto de estructura de espacio pero también de la ambición en el buen sentido de la palabra de lo que se quiera abarcar y por eso obviamente hay muchas inversiones tanto económicas como de recursos humanos el término holístico es algo que siempre ha sido muy marcado en temas de medicina o en temas de educación que no tiene nada más que ver que es el contexto externo y tomar la misma dedicación a todas las partes que se involucren en esto tiene que tener el mismo impacto y la misma importancia en la experiencia tanto el diseño la música la temperatura la luz tanto como el plato no todo tiene que estar exactamente al mismo nivel y lo que venía anteriormente una de las partes principales que tenemos en el restaurante es un domo prácticamente como si fuera un planetario y en ese planetario se proyectan imágenes es un loop que dura alrededor de cuatro horas y media que van distintas cosas que tiran temas tanto de como de hablar de temas que son un poco complicados por ejemplo hay un contenido que se habla sobre la donación de órganos y la donación de sangre que es un tema muy muy delicado en Dinamarca porque básicamente la gente no dona nada y es un tema bastante que ha sido un problema grave y de alguna forma como a través de la gastronomía y a través del diseño se puede hablar de esto y por ejemplo estamos sirviendo un plato ahora que es un helado de sangre de cerdo que bueno con arándanos y distintas cosas que es un postre y tiene un código QR directo para ser donador de sangre o sea tú recibes el postre colocas tu móvil y en menos de un minuto podría ser donador de sangre y este tipo de cosas como de alguna forma no sé transgresoras entre comillas pero de alguna forma como tener un impacto directo no de ir alrededor de esto sino que ahí está si lo quiere hacer bien y si no bueno esa es nuestra propuesta también hay distintas cosas por ejemplo el que vieron anteriormente sobre medusas y plástico en el océano voy a hablar un poco del proyecto que teníamos con las medusas de una especie invasora y también del plástico que tenemos también una vajilla que está hecha solo con plástico recolectado de las playas de Dinamarca donde se colectó el plástico se prensó se hicieron distintos platos y se sirve arriba una especie de la mandíbula del bacalao que también es una parte que se desperdicia que está envuelta como si fuera plástico que al final es colágeno reducido con distintos almidones que queda casi como si fuera apanado en este plástico con esto se hizo hace ya un par de años un artículo científico que es algo que sin duda que voy a hablar que voy a repetir muchas veces porque creo que es muy importante por un lado mostrarlo en el restaurante y tener el impacto de wow que creativos que innovadores pero de alguna forma es como transmitir esto a todos y creo que una forma muy bueno que espero que cada vez sea más cercana pero también muy directa es el hecho de hacer este tipo de artículos que son más que publicar un blog post o en un artículo en un diario o lo que sea sino que hacerlo de una forma científica como te lo identifique y que está disponible para cualquier persona que simplemente lo pone en Google y se meta aquí al journal y lo puede leer y de alguna forma es como en este artículo por ejemplo es todo ordenado de alguna forma de qué es la cocina holística pero obviamente con un background científico que es una cosa es decir cocina holística y empezar a inventarse nombres pero otra cosa es tener el artículo científico que de alguna forma te explica de manera correcta como qué es esto de qué estamos hablando esto son solo imágenes de la test kitchen somos bastante privilegiados con el equipamiento que tenemos y con el espacio que tenemos en el restaurante por lo tanto podemos sin duda que empujar bastante y irse al límite de casi las capacidades que podemos tener sobre todo por el lugar donde estamos la ciudad donde estamos y sobre todo la clientela también algo muy importante con los artículos científicos sobre todo para la parte de investigación es que nosotros tenemos claros de que obviamente alquimis es una burbuja dentro o sea si a Copenhagen ya es una burbuja gastronómica alquimis es una burbuja dentro de la burbuja o sea es algo muy de nicho a un precio bastante elevado y por eso de alguna forma todo lo que está haciendo ahí queremos y tratamos de que todo tenga un artículo científico donde se pueda de alguna forma extrapolar y muchas cosas de las que estamos haciendo también que algo que estaba explicando ayer en el workshop era claro esto está servido en un restaurante super fine dining de cierta manera pero la base de ese producto o el desarrollo o esa técnica realmente lo estamos viendo tanto para el hospital para niños o que se podría servir en un bistro o se podría servir en un restaurante de cualquier nivel ahí van a ver voy a mostrar varios ejemplos en concreto de cosas que se está haciendo en el restaurante pero la idea es de esto extrapolarlo no que sea algo único y exclusivo nuestro sino que de alguna forma sea un ejemplo pero suena un poco creído pero un ejemplo o un precursor de utilizar productos que jamás han utilizado antes en gastronomía y partir desde aquí de alguna forma que la gente vea que esto es posible y de alguna forma llamar al final lo mismo que decía Javi la palabra sostenible ya está tan prostituida que al final cualquier cosa puede ser sostenible pero de alguna forma explicar cómo nosotros abarcamos esta sostenibilidad y sobre todo de utilizar especies invasoras y utilizar partes de animales y partes de bueno y plantas que de alguna forma jamás han sido utilizadas de esta manera anteriormente voy a explicar un poco voy a ir aquí de alguna forma toda esta idea general como esta introducción explicando como proyecto a proyecto algunas cosas que estamos realizando y de alguna forma el proceso de alguna forma el proceso creativo y cuál es el objetivo a partir de algunos muy sencillos y otros más complicados algo que siempre me gusta mucho esta frase súper cliché pero me gusta porque siempre sobre todo en Alchemist también pasa y pasaba mucho con trabajos anteriores que he hecho de que todos dicen o como lo investigas súper creativo súper innovador y al final yo creo que lo que hacemos es exactamente lo que dice esta frase que es realmente ver lo que todos ven lo que todos han visto toda la vida pero pensar lo que nadie ha pensado porque si fijan muchos de los ejemplos seguramente ustedes lo han visto anteriormente o han visto al menos parte de ellos y lo que estamos haciendo es simplemente cambiar de contexto o pensar de manera distintas cosas que siempre han estado ahí que no solo simplemente se ha puesto el esfuerzo gastronómico en otras cosas y no en las cosas que cuando yo me vas a dar esta charla y empiezo a explicar parecen tan obvias pero que nadie las ha hecho por eso creo que esta frase súper cliché pero la verdad es que realmente ejemplifica muy bien como la manera de pensar de la parte de investigación esto no pretendo que lo vean porque no hay que ver que no se lea un poco pero de alguna forma es para dimensionar que a pesar de que seamos 11 personas en el departamento de investigación y desarrollo una de las claves yo creo de ser exitoso en I más D es las colaboraciones si uno no tiene colaboraciones fuertes potentes tanto con productores como con universidades en nuestro caso hacer un I más D de verdad un I más D potente es imposible porque nosotros obviamente a pesar de que son muy privilegiados con el equipamiento que tenemos hay muchas cosas que obviamente no podemos hacer y para poder hacer artículo científico para llegar para empujar mucho más lo que queremos hacer en investigación necesitamos cosas como análisis de microbiología análisis de ADN reología cosas que obviamente no están dentro de nuestras capacidades pero a través de colaboraciones es fácil pero es posible conseguir cosas que obviamente en un restaurante anteriormente en I más D serían imposibles y de alguna forma generar esto por ejemplo ahora algo del que estaba hablando tenemos mucha suerte que la universidad de Copenhagen que tiene muchas cosas tanto como el jardín botánico como otras cosas está el banco genético nórdico en Dinamarca que se pertenece en la universidad de Copenhague el Nordic Gene Bank y algo muy increíble que tienen porque normalmente cuando uno va a un banco genético de semillas de planta normalmente es un congelador o una nevera llena de semillas llenas de etiquetas y sería algo increíble que tienen y es que tienen todo plantado ellos tienen hay más de 200 tipos de manzanas que son más de 100 200 años ciruela fresa todo lo que se les ocurra dentro del contexto nórdico muchos berries por supuesto muchos saucos o sea estamos hablando de que claro uno habla de saucos pero tenemos acceso vamos ahí y hay 150 tipos de saucos saucos morados saucos negros y tener acceso a eso como restaurante y como investigación obviamente te da otra perspectiva de todo es como decir no vamos a hacer un postre de ciruela es decir qué variedad específica de ciruela estás hablando el otro día tuvimos la suerte de ir hace un par de semanas a un tasting de ciruela y estamos hablando de probar cientos de distintos tipos de ciruela o sea te da ese juego a través de estas colaboraciones de cosas que a mí antes de tener acceso a esto era inimpensable porque uno puede tener cierta variedad de manzana con ciertos productores pero ir ahí y sacar una manzana de un árbol que tiene más de 300 años es decir wow y eso te da atrás de colaboraciones y por otro lado por ejemplo también eso es como la parte más sostenible pero más tradicional y más de huerta pero también estamos haciendo cosas colaboraciones con el MIT Media Lab con el Space Exploration Initiative y estamos desarrollando una serie de recetas y de protocolos para hacer comida en el espacio por ejemplo tanto en la Estación Espacial Internacional que para hacer pan en la Estación Internacional Espacial y también crear sistemas de food systems tanto en la luna como en el espacio con distintas cosas y estamos haciendo esto dentro del I más D en colaboración con MIT no también con Harvard también con con DTU con toda la parte de como más potente y de alguna forma como esto realmente te da te abre todo de poder tener colaboraciones potentes con gente que quiere colaborar contigo sobre todo porque ven en lo que estamos haciendo cosas que no se han hecho nunca esto es un poco de lo que voy a hablar ahora no todo obviamente pero sobre todo dividirlo en tres partes de que son también de nuevo la palabra típica de sostenibilidad y un poco como nosotros abarcamos esta sostenibilidad sobre todo descartes del propio restaurante ya por ejemplo cosas que estaba mostrando ayer se utilizaba una levadura tostada es levadura fresca que se tueste en mantequilla por mucho tiempo esto tiene un sabor muy umami muy marcado que esto no tiene nada nuevo porque por ejemplo toda la parte de la cocina vegana ocupan un extracto de levadura que es lo mismo es levadura deshidratada tostada que tiene un sabor muy umami que obviamente porque las levaduras son proteínas y se tuestan se hace la versión de mallar se siente esta cosa y se prueba y con eso tratar de hacer un condimento si son misos salsas y todo y de alguna forma hicimos un mapa como un diagrama como este gigante de todos los descartes que se tienen en el restaurante y como se pueden reemplazar con los mismos descartes como en vez de comprar salsa de pescado a cualquier proveedor agarramos todo lo que nos sobra de las mandíbulas del bacalao y hacemos nuestra propia salsa de pescado como en vez de utilizar salsa de soja comprada de no sé dónde agarramos nosotros mismos ciertos descartes y hacemos nuestros propios condimentos y todo eso de alguna manera de la manera más natural que podamos con producción y todo pero eso ya está bastante interiorizado en muchos restaurantes en los países nórdicos pero nosotros tenemos muy interiorizado de esa forma como que es obvio el utilizar este tipo de descartes para generar condimentos en vez de comprar una salsa de soja a Japón o a donde sea lo mismo también con especies y subproductos de otras de otras industrias como sería la industria pesquera o la industria del vino que voy a mostrar un par de proyectos el uso de plantas silvestres también voy a mostrar un proyecto que hicimos con distintos tipos de abeto que lo mismo las plantas silvestres ahora suenan aquí como bueno yo también he estado trabajando con plantas silvestres por muchos años pero en países nórdicos sobre todo es algo tan como básico que cualquier restaurante dentro de cualquier nivel en Dinamarca ocupa plantas silvestres uno va a un bistró común y corriente y te aseguro que en el menú van a ver 50% de plantas silvestres el más fine dining como Alchemist como Noma como Amaz solo plantas silvestres y ahí es muy sencillo porque por ejemplo en nuestro caso tenemos tres recolectores que nosotros directamente ellos nos mandan una lista a la semana esto es lo que tenemos esta semana es bastante menos cercana a lo mejor que lo que contaba Edorta y Javier pero de alguna forma como mucho más natural en ese sentido que de alguna forma el conseguir y tener plantas silvestres con tres recolectores en un restaurante como Alchemist o como Noma o cualquiera es algo normal es algo que todos hacen en Dinamarca pero bueno en muchos países nórdicos después también tomo el tema insectos voy a mostrar algunos proyectos de insectos que también es algo que nos estamos metiendo mucho también ahí con el tema uno puede hacer todos los claims de proteína sostenible de salvar al mundo y todo pero también tiene que tener un contexto de sabor de tener cosas que saben que tienen sabores muy 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 particulares que de alguna forma uno no podría conseguir de otra forma el tema de la fermentación también voy a hablar también sobre todo como hablaba nosotros obviamente hacemos todos nuestros misos toda nuestra salsa y todo lo que es koji y aspergillus orizae pero de alguna forma eso también es algo tan básico ya o como tan estándar o sea hacer miso o koji la actualidad en restaurante es casi como hornear o como freír o como hacer cualquier otra técnica es una técnica más que se utiliza cotidianamente por eso todo de alguna forma el esfuerzo en research que estamos haciendo con fermentación es de alguna forma buscar otras cosas porque hay muchísimo más allá que hacer koji y utilizar aspergillus hay millones de cosas voy a mostrar un par de ejemplos con eso y también lo que está hablando la parte de diseño algo también bastante particular que tenemos es bastante vajilla bastante peculiar por ejemplo tenemos una lengua de silicona que está hecha en base a una lengua humana y es como toda la parte sensorial y llevar la experiencia un poco al límite de cómo la gente obviamente hay mucha gente que lo encuentra bastante que no le gusta hay mucha gente que no lo prueba mucha gente que no le gusta tocar esto porque es bastante como se llama unpleasant como no placentero para nada y gente lo puede encontrar incluso que no lo va a comer pasa mucho pero de alguna forma explicar cómo este es en inglés como el discomfort o el disgust de como algo que no te gusta que te causa nauseas prácticamente a pesar a pesar de que sabemos de que hay mucha gente que no lo consume que no lo prueba es una parte crucial dentro de la experiencia es uno de los platos más hablados es uno de los platos que más se sacan fotos una parte distinta y por eso es como se puede generar este tipo de experiencias en un sitio como Alchemist a través del diseño y a través del diseño experiencial voy a mostrar ahora algunos ejemplos en particular lo primero partir algunos bastante básicos y otros a lo mejor un poquito más complejos en Dinamarca obviamente no hay uva hay prácticamente nula producción de vino pero si hay una producción bastante grande sobre todo en el sur de Dinamarca de vino de cereza o sea el mismo proceso de hacer una vinificación de uva pero con jugo de cereza con esto como empezamos a funcionar era obviamente nosotros utilizamos este vino en el restaurante el zumo de cereza también en el restaurante pero en conversación con la empresa era de alguna forma que nos enviaran lo que ellos no utilizan lo que ellos tiran a la basura y ahí empezamos a ver tanto hojas de cereza como bueno de todas las cosas que nos utilizan los huesos de cereza las hojas y algo que en particular es las lías las lías son cuando uno fermenta tanto cerveza como vino o sake todas las levaduras muertas que quedan en el fondo que principalmente es casi 100% de levaduras muertas que esto en Japón con el sake es algo muy común que sacan las lías y con esto almacenan pescados o se utilizan para hacer condimentos aquí en España yo soy consciente de que han habido muchos proyectos con lías de vino con temas de antioxidantes con temas de más que todo por el tema de salud y empezamos a tomar este proceso algo que hacemos aquí que lo que están viendo es que tenemos una centrifugadora de bastante capacidad porque cuando uno uno de los problemas entre comillas estos subproductos que siempre son como cuidados con mayor delicadeza porque cada batch cada tanda que nos llega de esta lía es completamente distinta a la otra y por eso hay que tratarlo con cuidado sobre todo los porcentajes de agua que tiene porque obviamente ellos no se paran a poner tanto más tiempo porque es casi eso es lo que hay que cambiar de alguna forma que es casi como un favor que están haciendo pero de alguna forma a través de ponerle al restaurante uno está rentabilizando algo que de otra manera hubiera sido tirado a la basura y eso es lo que ellos tienen que ver que ahora obviamente ellos nos cobran un precio que no es mayor pero un precio para poder tener un producto consistente y un producto de calidad y que no sea como este favor que nos hacen para enviarnos esto y lo que hacemos simplemente es centrifugarlo en el difugador se filtra y queda hasta es prácticamente como una mantequilla casi como si tuviera grasa tiene un porcentaje de grasa pero muy mínimo es una cereza pero sobre todo proteínas y es increíble como la capacidad emulsionante que tiene como cualquier otra proteína como si fuera una clara de huevo que uno puede hacer mayonesas puede hacer lo que se les ocurra y algo que hicimos nos fuimos por helado sencillo voy a decir esto es un helado bueno helado legalmente no podría ser helado pero una crema helada de lías de cereza y es simplemente lías de cereza leche y por la capacidad y en pacoyet y con la capacidad emulsionante que tiene toda la proteína y todo esto queda una textura increíble porque queda como si fuera un helado pero como voy a decir como si esto fuera pasado de gelificantes y queda como chicloso como si fuera bueno como un chicle que se te disuelve en la boca increíble y esto es simplemente una técnica para hacer un tema estético o sea a lo que voy con este que por ejemplo este helado tal cual se podría servir en cualquier restaurante con unos cristales de sal arriba y sería increíble nosotros en alquimis obviamente por el tema estético por donde estamos esto es una plancha que se llama anti griddle que es una plancha que llega a menos 30 se coloca el helado encima y arriba simplemente un puncher de metal que se mete nitrógeno y se coloca y este es el plato de alguna forma es caviar y aceite de oliva y algún aceite de oliva italiano que de alguna forma también pensando en eso como este es el plato que se sirve en alquimis pero este mismo concepto y esta misma utilización de las lías de sake y todo se podría extrapolar a cualquier otro sitio y a cualquier otro restaurante otro ejemplo de la misma manera que las lías de sake nosotros conseguíamos voy a decir centollo o cangrejo real las patas y todo de un proveedor noruego que se llama Mesdona que obviamente es el proveedor de Kingcraft de prácticamente todos los restaurantes de los países nórdicos y lo que hicimos fue pedirle porque estábamos en esta búsqueda de algunas de cosas que pudieran que se enmarcaran esto que nos enviara todo lo que él no vendía directamente todas las cosas que se tiraban a la azura y nos llegaron obviamente cosas bastante malas cosas mejores y todo y encontramos estos dos productos que están en el menú que lleva más de un año en el menú y lo mismo que estamos haciendo un artículo científico algo bastante extraño que no voy a hablar tanto es lo del caviar huevas de Kingcraft de centollo real no sé cómo se dice de centollo el problema que tiene esto es que tiene una inconsistencia brutal o sea tú lo pides de dos días después y pasa de ser como comer plástico así como bolitas de plástico que hay que escupir prácticamente porque son duras al tercer día es como comer huevo recocido así como si fuera un puré no agradable para la boca ni nada y lo que hicimos a través de ello era que nos generara distintas tandas y a través de distintos métodos de cocción simplemente al vacío distintos tiempos y sobre todo con salmueras distintos porcentajes de sal porque obviamente con la osmosis la textura cambia muchísimo y de alguna forma llegar a un estándar al menos para el restaurante y otra cosa muy increíble que encontramos es esto esto en inglés se llama flap que me imagino que en español se diría como aleta me imagino que es lo que tienen aquí los centollos bueno cualquier cangrejo lo tiene pero obviamente en un centollo en un kingcraft es algo grande en un kingcraft estamos hablando de así una cabeza tiene esto aquí y si uno lo abre que es lo que está a la derecha tiene una cantidad de carne increíble y esto es como se ve limpio o sea esto no solo simplemente con una tijera se abre se saca se hace una salmuera o podrían no hacerla no pasa nada se cocina el vacío y después plancha pero esto insisto que podría ser cocinado de cualquier forma como quisieran y lo increíble de esto que esto eran dos productos que en saben que los centollos se sacan en rejas en canastas en el mar y se limpian la mayoría el 90% del kingcraft se limpia in situ o sea in situ en el mismo bote se congela con nitrógeno se congela a mucha temperatura y se limpia ahí y todo lo que sobra se tira directamente al mar de vuelta o que es todo esto que es lo que estoy mostrando se tira al mar de vuelta directo o en el mejor de los casos se muele y se hacen pellets para comida de pescado ¿no? y estamos hablando que este este trozo que es lo que nos llegó que es lo que estamos sirviendo en el restaurante por más de un año estamos haciendo el artículo también es lo mismo que estamos viendo ahora de alguna forma cómo se puede meter una carne que primero que todo que no tiene precio que tuvimos de alguna forma que inventarnos el precio del chip y cómo era el manejo y todo porque obviamente tiene más mano de obra ahora cómo era lo que estamos utilizando y cómo también puede ser algo que ya ahora somos conscientes de que otro restaurante tanto en Noruega como en Dinamarca están sirviéndolo como algo de valor ¿no? porque es algo carne está muy 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 bien pero era algo que se tiraba a la basura directamente ¿no? y ahí de la misma forma en colaboración con la empresa con distintas cosas hicimos obviamente un artículo científico de alguna forma de presentar este super entre comillas nuevo ingrediente o nueva parte del king crab ¿no? que era algo que se tiraba a la basura el caso de la esos dos casos a lo mejor de una forma como como tratamos con los subproductos ¿no? y de alguna forma como vamos a la parte de sostenibilidad ¿no? porque igual claro que alquimismo está muy lejos de ser un restaurante sostenible solo por la electricidad y todo lo que se utiliza es bastante lejano ¿no? pero de alguna forma tratar de concienzar o tratar de buscar de alguna forma nuestro camino alrededor de tratar de utilizar este tipo de productos que obviamente son nuevos de alguna forma pero también sostenibles ¿no? otro caso bastante particular es el de las medusas esto es una medusa que se llama moon jellyfish como medusa luna que es una especie que se llama aurelia aurita ya no todas las medusas son comestibles en este caso este es comestible y lo que tratamos de hacer el problema que es una especie muy 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 invasora y todos los pescadores que estábamos hablando de hecho nosotros conseguimos las medusas con los mismos proveedores que nos traen las langostas y las ostras porque el problema que tienen que hay tanta 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 población de medusas en temporada en el verano que llenan por completo las mallas donde sacan las cosas y en muchos casos rompen las mallas y son mallas que quedan en el fondo marino que nadie recoge y sobre todo que obviamente en vez de sacar el pescado o las costas que deberían sacar sacan solo esto ¿no? y también de la misma forma hablamos el productor hablamos con ellos porque sabíamos estábamos al tanto de este problema empezó a traer las medusas empezamos a conseguir esta medusa hicimos distintas pruebas esto es bastante común comerlo en Asia pero lo que hacen es colocarlo en cal en una solución muy muy alcalina después se lava se deshidrata y después lo que se hace es cortar y volver a hidratarlo a mí particularmente creo que la textura es horrible de esa forma es como comer algo duro como si fuera un charqui como un jerqui y empezando a probar también en colaboración con la universidad del sur de Dinamarca porque ellos tenían un paper en un artículo científico en el tema de invasor de las medusas hablamos con ellos y empezamos a ver que esto se puede comer crudo o sea tal cual y es increíble crudo es como comerse una ostra no voy a decir mal pero voy a ser normal pero como una ostra desabrida pero una ostra mucho más acuosa con un final muy de ostra y la textura es increíble y al final decidimos después de varias cosas servirlo crudo tal cual algo como también de nuevo esto es algo que no se vende algo que no se puede comprar que nosotros conseguimos a través de básicamente el trato que tenemos mientras le compremos la ostra él nos provee de las medusas y algo que se tiene que tener en cuenta que siempre es las medusas son tan peligrosas como comer una ostra o un mejillón porque son filtros naturales del agua y todos los metales pesados o toda la contaminación que en el cuerpo pues lo mismo que pasa con las ostras y con los mejillones y por eso conseguimos este papel que es básicamente cada vez que nos llegan las medusas junto con las ostras tenemos un papel que ya se pide por ley no tengo idea aquí de metales pesados y escherichia coli que es lo que te piden del agua porque lo que se mide es el agua no los productos y de alguna forma poder tenerlo y es el plato que se está sirviendo a través de varios de un diseñador hicimos este plato que está hecho que es como una medusa dada vuelta y es simplemente medusa cruda cortada en cubitos un aliño alimonado con distintas hierbas y cada trocito de medusa tiene una hierba distinta porque obviamente cada vez que uno come un trocito es anisado el otro sabe ajo el otro sabe no sé qué como un poco como el cambio pero de nuevo lo mismo estamos viendo lo del artículo ahora esto ya se sirve en el restaurante pero también podría ser algo un producto a ver de nuevo super entre comillas nuevo o al menos en un contexto nuevo que también podría ser servido en cualquier sitio en temas de fermentación lo último que voy a decir porque me están haciendo así algo que hemos estado trabajando bastante es este plato que es de miselio el miselio también es algo que se utiliza bueno saben que cuando comen los hongos los hongos que comen el carpóforo que se llama en español es el aparato reproductor pero el hongo es el miselio que está debajo de la tierra eso es realmente el organismo vivo que es el hongo que se reproduce a través de esos carpóforos que es lo que normalmente comemos en colaboración con una empresa que se llama Beyond Coffee que lo que hacen ellos es directamente colectar borras de café y crecer hongos distintos tipos de hongos en borras de café me tocó visitarlos y lo que tenían era esto bueno la de la derecha de internet pero lo que tenían la de la izquierda que era cómo ellos reproducen o inoculan las bolsas de borras de café y siendo que esto tiene algo que se llama PDA que es potato dextrose y agar agar que es bueno patata dextrose agar agar que obviamente uno piensa como cocineros son ingredientes de alguna forma era pensar cómo podemos hacer esto sabroso y lo que hicimos fue algo muy sencillo que en vez de utilizar agua y patata utilizamos un caldo de hongos los mismos hongos que nos vendían ellos de los hongos ostras tostados al horno y más encima ocupábamos los hongos que ellos descartaban que estaban menos rotos o que estaban feos como para la venta porque nosotros al final lo que hacíamos era dorarlos en horno y hacer un caldo eso con cebs extracto de malta y todo lo necesario para que crezca el hongo y lo que se pone al medio es miselio de champignonostra de pletorius austeratus champignonostra común y corriente y se deja crecer y lo que estamos sirviendo en el restaurant ahora es esto que se calienta y lo único que hicimos el gran cambio así técnico fue de en vez de solo agragar porque si no se comen solo agragar es durísimo súper incomible agragar con iota y la iota saben que tiene esta textura mucho más de flan mucho más de cuajada y era mucho más agradable y ahora se coloca se calienta de abajo hacia arriba y se sirve y esto es algo que también se está haciendo mucho en la industria y en muchas colaboraciones con DTU que es la Universidad Técnica de Copenhague de Dinamarca cómo hacer esto con proteínas sostenibles incluso hay una startup ahora que está haciendo miselio de morillas de colmenillas que después se saca o sea imagínense esto pero en una gastronomia grande que se crece todo el miselio con un miselio gordo de colmenillas y eso se saca y después se prensa y se saboriza con distintos condimentos ahumados como si fueran bacon y de alguna forma ya para terminar si ven esto si lo ven presentado en un restaurante como Alchemist o algo así siempre va como oh super creativo super innovador pero al final todos los proyectos que se fijan que he mostrado es simplemente como cambiar el contexto como de alguna forma el mindset de pensar en este tipo de problemas que hay alrededor con tanto como productos que se tiran a la basura como especies invasoras cómo pensar en maneras nuevas la fermentación y que sin duda a través de los artículos científicos queremos que sea algo que se comparta que sea para todos y también de alguna forma que llegue a todo el mundo gastronómico y eso muchas gracias me faltó la mitad pero muchísimas gracias Diego Prado por esas propuestas innovadoras por esas propuestas que nos han sorprendido hablabas también de colaboración y lo que va a haber ahora es una colaboración entre tres grandes de la cocina a la que damos paso también va a moderar esta charla que vamos a tener y doy a Fernández Pan que es responsable de contenidos de Navarra gastro sumin una conversación muy enriquecedora creo yo adelante gracias Blanca hemos tenido que cortar un poco Diego porque si no nos quedábamos sin tiempo para el debate tenemos la suerte de que como también impartió ayer un taller por la tarde también hay una propuesta de Alchemist que imparte Esther Merino y vamos a seguir hablando he visto que empezó a hablar de fermentaciones y digo pues mira lanzamos el guante a Esther por la tarde y vamos más que un debate les voy a proponer una conversación lo que decía ahora Blanca tres grandes y quería saber si bueno iba a enfocar el debate mucho hacia como la innovación la tecnología nos puede ayudar a avanzar en las técnicas culinarias en nuestras nuevas propuestas y demás cuando hablaba y sobre todo Javi y Edorta de vuestros orígenes de donde viene y demás también en su día se tuvieron que adaptar fueron innovadores en su época se tuvieron que buscar la vida tuvieron que solucionar ahora hay toda la tecnología el soporte de universidades y demás que en otros momentos pues no podía hablar quería lanzaros el guante que comentó Francis Paniego ayer hablaba del respeto y de la memoria gastronómica cómo recogemos ese guante que lanzaba esa necesidad de preservar esa cultura a través de vuestras propuestas cómo lo compatibilizamos con la IMAX de las nuevas propuestas y quería dejaros a los tres hablando y bueno igual los tengo que cortar alguna vez pero seguro seguro y igual empiezas Edorta has empezado la presentación o sea yo me emocionaba al ver a Julián y demás es que nos has llevado a Rhea directamente bueno es la verdad yo también Javi también se emocionaba y yo me emociono viendo el vídeo también de sus hijos y tal y cual yo creo que eso es vital en emocionarnos yo creo que en la cocina es vital para saber de qué estamos tratando y sobre qué estamos trabajando y la sensibilidad para nosotros yo creo que es el mayor ingrediente para todo incluso para todo esto para ese guante que decías que lanzó Francis yo creo que la memoria para nosotros es en el caso de la Rhea es el ingrediente vital es tener esa sensibilidad hacia nuestra historia nuestros antepasados y qué es lo que somos y obviamente pues como yo decía también en mi intervención que es ese equilibrio entre mantener la memoria ese poso histórico de alguna manera con lo que nosotros aprendemos yo la verdad es que con Diego disfruto mucho porque aprendo mogollón y bueno nosotros disfrutamos de él cuando estaba más cerca nuestro cuando estaba cuando llevaba el Belab y yo me acuerdo de un simpósium que organizó el de Irbas Silvestres él hablaba de los países nórdicos cómo está en algo tan básico lo de las Irbas Silvestres pero aquí es relativamente hace pocos años que sobre todo está indagando él estaba más acostumbrado y Javi incluso pero para nosotros fue algo vital el estar en contacto con él por ejemplo y que él organizara ese simpósium también de Irbas Silvestres al cual yo fui con el pajarillo también que lo he conocido ayer Javi yo por ejemplo tengo una persona que es el pajarillo en todos los pueblos hay un pajarillo es la primera persona que contraté para la REA porque realmente era como el último eslabón por así decir es una persona de 50 años pero que es de los pocos que se ha preocupado un poquito de saber de esa memoria de los mayores de preguntarles de mimetizarse en todo ese mundo y todo ayer cuando se lo presentaba a Javi decía soy un traductor para él y es cierto él hace un poquito ese eslabón esa unión hacia toda esa memoria todo lo que ha sido toda la gente mayor a nosotros yo por eso mismo también tuve la suerte de poder llevar a pajarillo a este simpósium Diego a Silvestres y Diego nos descubrió muchas personas y muchas maneras de mirar y de ver todo eso por ejemplo yo ahora pues hablando un poco de esto me acuerdo cuando pajarillo las primeras veces que íbamos al monte todavía antes de empezar en la obra de la REA íbamos y como él presentaba muchas hierbas y muchas cosas que había pero claro lo que él flipaba es que nosotros nos metíamos en la boca directamente entonces esa es un poco la hostia él tenía el conocimiento y realmente no y voy más allá nosotros estamos en un proyecto también en el que empezamos también con Diego en el que es un poco trabajar con líquenes que es algo también que los países nórdicos ya llevan tiempo y bueno con unos líquenes en concreto y nosotros teníamos esas ganas porque a mí el pajarillo la primera vez que fui al monte me dijo este es el vegetal más antiguo que hay o sea no hay que haberlo aquí es el líqueno es esa mezcla entre alga y hongo y nosotros en ese impas en esa investigación vimos con un líquenólogo navarro que se llama Javier Detallo que es un profesor en el Instituto de Cizur de Mayer tal cual una gran persona encima exjugador del Vasconia o sea había muchas cosas que nos unían pero al cual le llamamos claro le llamé le insistí él me trató de loco cuando decíamos que estábamos encima trabajando sobre líquenes y tal y cual me decía pero eso no es posible eso son cosas amarras tal entonces cuando ya vino a Campezo me acuerdo con su mujer y la primera vez que le dimos de comer y tal y cual ya le dimos unas cuantas cosas de líquen y me dice es increíble la cara de bobo que se me ha quedado yo llevo toda mi vida o sea estamos hablando de una persona que se ha ido a Groenlandia o sea que es una de las personas que es especializado en los hongos de los líquenes es decir una personalidad increíble ya no a nivel nacional sino mundial en ese mundo tan friki como por ser de los líquenes y era la primera vez que se metía un líquen en la boca entonces yo creo yo entiendo que por ejemplo ese acto de meternos en la boca ya es algo que es un poco de la nueva escuela que vamos que tampoco nos metemos o sea no nos jugamos la vida pero sí que es cierto que hemos aprendido mucha gente nos ha aprendido yo tenía maestros el sabio Gutiérrez el creativo de Arzac o el mundo Mugarich en el que nos han hecho realmente tener esa reflexión de partir de cero cuando vemos algo yo creo que eso es algo de la nueva escuela es decir que nosotros siempre nos hemos criado y yo creo que la humanidad siempre se ha dejado llevar sobre lo que te han dicho que tienes que hacer y lo que hemos aprendido nosotros ahora es el rollo de partir de cero y por eso mismo nosotros en área de ese conocimiento digamos ancestral o de nuestros antepasados que tenían si lo compaginamos con ese partir de cero muchas veces pues de repente descubrimos que el abanico se nos amplía muchísimo más de hecho en el taller ayer Diego muchas veces nos indicaba esto no se come esto sí pero ¿por qué? porque al final yo he estado muchas veces con Diego y al final ¿qué comes eso? probando probando todo el rato es cierto al final ese respeto y memoria que hablábamos son dos palabras clave para entender un poco dónde estás en el momento en el que estás y cómo tienes que acercarte sobre todo a las personas que hay detrás a la cultura a la que perteneces al lugar y con quién te rodeas tiene que haber un acto de generosidad siempre y después también en los tiempos tan rápidos en los que vivimos donde hay un exceso de información donde hay tanta información donde yo creo que el ser humano no es capaz de asimilar como se miraba los cambios hace cientos de años que toda esta información se iba asimilando en la sociedad y se iba adaptando de forma positiva yo no sé ahora si toda esta cantidad de info que tenemos de locuras de estar conectados nos está ayudando a conectar con la memoria que es clave el que pierde su memoria sea gastronómica cultural etcétera dejas de ser lo que eres y te conviertes en otra cosa que aún no sabemos en qué nos podemos convertir con toda esta velocidad a la que vivimos yo creo que la memoria es un punto de partida súper chulo pero también es un anclaje al respeto y a de dónde estás y a dónde vienes y sí que es bueno por un lado cuando pasan cosas y que se escapa de nuestro control y que se abren nuevos paradigmas tiene que ser una oportunidad y puede serla y puede ser que como dices partir de cero y partir de cero sin olvidarse de la memoria y sin olvidarse del respeto de cómo avanzas no estás tú solo de cómo tienes que compartir y yo creo que es un momento bonito para que de repente cosas que estaban olvidadas hablabas del pajarillo nosotros también compartimos unas jornadas muy bonitas con Diego con Adelina con una señora mágica que tenemos al lado del restaurante que es una señora que vive por y para las plantas que nos cuenta la vida a través de esas plantas y de cómo son hicimos un recorrido por el pueblo reconociendo gracias a su visión y a su rigor sobre todo reconociendo el entorno que estaba te das cuenta de que Adelina no nadie cuando nosotros llegamos a ella cuando abrimos el restaurante yo ya la conocía de cuando era niño vivíamos juntos en el mismo barrio después las vidas nos llevó a cada uno por un lado y era como el bicho raro del pueblo porque cultivaba de otra forma de la forma más respetuosa y de la forma más yo creo que más interesante para poder cuidar una huerta era el bicho raro porque no permitía que a los vecinos le echaran de todo a los huertos y donde estaba era incomprendida guau para nosotros fue un descubrimiento porque el conocimiento estaba ahí su memoria su conocimiento de a pie de campo de vivirlo de ver cómo le crece cada micro ecosistema que tienen en los diferentes lugares de su huerta cada lugar no es muy grande pero cada lugar tiene una cantidad de vida que si te paras la observas te das cuenta de lo que está haciendo Adelina de cómo está cuidando de cómo está respetando en el fondo eso igual podemos ligarlo cuando decías antes que a veces nos tenemos que simplificar y simplemente compartir una semilla de millo y ya estaba que no era más complicado que vamos apabullados a una velocidad muy loca y a veces simplificando procesos podemos encontrar una solución uno tiene el poder y si tiene la voluntad de poder parar las cosas de poder pararte a pensar de no soñar con quimeras imposibles y con ahí es donde el Big Data no tiene poder para nosotros nosotros somos los que podemos vale va todo tan rápido párate hostia verás y mira un poco para atrás igual sacas frustraciones de encima y enfocas de otra manera por donde quieres tirar no sé si esto es así o no pero eso cada una de sus propuestas eso es esa reflexión a cuidado porque a veces hay que pensando un segundo sin estar a tal velocidad está la clave a veces hay por ejemplo Diego nos has presentado un montón de proyectos súper diferentes yo Navarra no me veo con medusas sinceramente pero ese tipo de enfoque de decir y esto porque no se hace así porque lo que decía también Edorta es que esto porque me dices que no si no lo has probado este tipo de reflexión fundamental centrar enfocar los proyectos como I más D y llevarlos a las propuestas más personales entender ese proceso de I más D en el restaurante como algo que te puede aportar y llevarlo a tu propuesta gastronómica bueno creo que sin duda a ver aquí lo que se trata de hacer siempre era cuando se tienen las ideas del restaurante y un poco lo que se quiere mostrar no voy a decir enseñar pero de alguna forma mostrar o concienzar sobre algo a los clientes es como buscar eso de una forma gastronómica y hay varias cosas súper claras de que si uno toma una búsqueda muy básica cada país va a buscar las especies más invasoras las especies que no se pueden plantar las especies que no se quede y muchas cosas cuando empiezas a leer esto hay cosas como tan ilógicas de decir como incluso el alcine el estelaria media en España y en Dinamarca también es una planta tóxica que no se puede consumir y todo y está en todas las listas negras y tú dices eso a ver ¿quién hizo esta lista? cosas de verdad cuando siempre veo el área media también está en la lista aquí en España y está en la lista roja en Dinamarca con dos dedos de frente no hay cosas mucho más complicadas o más complejas pero y de alguna forma empezar a buscar este tipo de cosas y estas conexiones sobre todo tener una plataforma como un restaurante que se puede mostrar y explicar y sobre todo que no queda en la parte conceptual de oh sí salió al mundo sino que uno lo prueba y dice mierda eso está bueno esto está el caso de las medusas el caso de las medusas siempre ha sido algo súper se habla mucho en Dinamarca porque realmente está siendo un problema grave o sea tú vas a cualquier canal en Dinamarca en temporada y está pero es es solo medusas es increíble ya sé que está siendo un problema pero antes de que nosotros hiciéramos esto jamás habían servido medusas alguien había hecho un caldo o haberla hecho algo molida no sé qué y ahora parece como algo tan obvio cuando uno las prueba y dice mierda está bueno esto es una jostra y es solo como yo creo cambiar la mentalidad yo creo que muchas cosas de las que muestro y las cosas que mostré ayer y las cosas que estamos haciendo y también me ha pasado muchas veces incluso cuando estaba en el culinar y todo que en realidad son cosas que en otros contextos y en otros países y en otros sitios es algo que existe siempre que ha existido que está ahí pero simplemente mirarlo y cambiar el contexto yo siempre he hablado de que un poco la innovación o esta creatividad al final es agarrar cosas que han estado siempre ahí pero cambiar el contexto mirarlas de otra forma todos saben lo que es una medusa todos han visto y también mucha gente sabe que las medusas se comen las medusas siempre se han comido pero por qué no está ese interés o ese algo de utilizarlo porque bueno porque no tienes un proveedor porque hay que ir a buscarlo o como dijimos nosotros conseguir un proveedor convencerlo de que esto era un producto que valía la pena transportar con estas condiciones con esto todo porque pasa mucho con estos tipos de productos invasores o productos que la gente como que no lo tiene interiorizado como un producto de calidad claro y te lo traen en unas condiciones horribilantes no es como hay tanto un medusa y no sé qué y tuvimos que enseñarle una cosa también que nos pasó por ejemplo estamos sirviendo mariposas en el restaurante y es algo muy chocante porque todos cuando uno sirve mariposas es como el típico claim de oh están destruyendo el mundo como comen mariposas todo este rollo pero no saben de que esa mariposa es una de los insectos una de las larvas más invasoras en Dinamarca que está destruyendo todo o sea venden insecticidas que son específicos para ese tipo de larva que es lo que es una mariposa una larva que se llama Pieris brassicae o Rapae que son larvas que solo comen brassica son dacol repollo kale kale distintas cosas y es increíble como destruyen todo y si uno se pone a buscar papers lo único que hay de investigación es como matarlas porque están destruyendo todo y un problema grave y así hablando con algunos agricultores que tenemos proveedores que tenemos que son agricultores pequeños ahí casi todo se mueve con agricultores pequeños que ellos lo que hacían era comprar una insecticida horvilante que lo mezclaban con aceite de mostaza y lo ponían ahí tarritos para que las larvas se fueran ahí a comer mostaza y lo que hicimos nosotros hablando con esto convenciéndolo le dijimos mira nosotros te compramos todo este patch de kale no sé cómo se dice terreno con kale déjalo que se infecte y nosotros en vez de comprarte la kale te compramos las mariposas ¿no? que era algo obviamente que costó trabajo hacerlo pero de alguna forma generamos una economía o sea no estamos pretendiendo que la gente empiece a comer mariposas ahora y mucho menos pero de alguna forma generar una economía o generar una demanda de algo que no existía de algo que era un problema de algo que la gente estaba pagando para deshacérselas ahora llega alguien que te las compra y estoy seguro nunca he hecho el cálculo real de que ahora él gana mucho más dinero por las mariposas que vendiéndonos la kale o sea y cómo este cambio es solo un cambio de mentalidad porque eso estaba ahí siempre y siempre ha sido un problema bueno es un cambio de mentalidad muy 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 claro hay que tener la plataforma estamos hablando de que la gastronomía puede llegar al control biológico de una plaga o sea es que el enfoque sin duda las medusas bueno es impresionante me van a llamar la atención desde la organización y tengo que cortar el debate me da mucha rabia pero es que Blanca tiene toda la razón y nos estamos extendiendo continuaremos hablando os haremos llegar este tipo de información brutal los tres grandes de la cocina aquí ¿no? sí